... ¿Qué tal amigos? Encantada de recibirlos una vez más aquí en El Mirador. En este Mirador que nos ha posibilitado a ustedes y a nosotros conocer mucho más de los personajes más conocidos de nuestro país. En este caso estamos recibiendo a Oscar Magurno. Él es Administrador General de la Asociación Española, es Vicepresidente del Club Nacional de Fútbol, es Presidente Honorario de Welcome, de las cosas que me acuerdo, Magurno. ¿Cómo está? Muy bien. Y algunas presidencias que, desgraciadamente, ninguna de esas presidencias uno puede ganar nada. Pero a veces lo hace con tanta satisfacción que puede trabajar mucho más contento por hacer algo en forma desinteresada que a veces donde uno trabaja que le pagan, a pesar de que yo soy una persona que trabajo en la Española, trabajo muy a gusto, entro a las 6 de la mañana y no tengo horario para terminar porque me encuentro como si fuera en mi casa. Y por eso hay gente que me dice cómo después de 57 años sigo trabajando tanto, es porque todos los días se hace una cosa nueva. Entonces uno, si fuera una cosa que siempre se hace lo mismo, uno se aburriría, termina por cansarse. Pero cuando todos los días usted hace algo nuevo, está deseando que venga el otro día para ver los resultados. Ese es el secreto a lo mejor, ¿no? Es así, y usted empieza una obra que a veces demora 3 meses y está esperando el tercer mes la finalización de la obra que uno inició y se encuentra contento. Y a veces que estoy un poco solo, me encuentro triste por no tener algo que realizar, pero en ese mismo momento ya pienso empezar algo nuevo para hacer. Y la obra de la política. Y ahora tenemos el problema de la política. El problema. ¿Qué le parece un poco? ¿Le presenta un problema para usted? No, al contrario, lo hago con mucha satisfacción. Pero a veces el tiempo me hace insuficiente para poder cumplir, porque hay gente que se dedica sola a la política. Y sin embargo, yo tengo mi trabajo que es el que más tiempo me lleva, por ser un lugar donde hay enfermos, donde usted no se puede equivocar, porque en otros empleos un abogado se puede equivocar en un pleito, pierde el pleito. Un arquitecto se puede equivocar en una casa, en un plano. Pero lo que no es aceptable es que se equivoque en un diagnóstico que pasa, porque la medicina no es una ciencia exacta. Pero uno trata de que no se equivoque. Así que la exigencia se la pasa también al personal. Bueno, yo creo que sí, pero en fin, dentro de donde interviene el factor humano siempre hay equivocaciones, hay errores. Por eso uno trata de que no pueda existir. Yo no concibo que haya un error que le puede costar la vida a una persona, porque eso, la vida, cuando uno la pierde, no se la da a nadie, ni a ese enfermo o a los familiares, que es muy difícil que ellos puedan tener, aceptar razones, por más que le hable, que el error no fue un error, que fue, en fin, un diagnóstico equivocado o un diagnóstico que no se pudo hacer. Y por eso es muy difícil, a veces para la gente es inaceptable el error, pero yo dije que la medicina no es una ciencia exacta y hay que aceptar a veces los errores. Pero tratamos de que sean los mínimos. Vamos a remontarnos a su niñez. ¿Tienes un padre que trabajaba? Mi padre era un gran trabajador, era dueño de un taxi de los Mercedes-Benz en la Plaza Independencia. Y bueno, es un hombre muy querido por todo el mundo. Después tuve la desgracia de tener una hija, una hermanita mía que falleció. Y bueno, en aquel entonces el mutualismo no estaba desarrollado como ahora, la ciencia no estaba desarrollada como ahora, y todo la grata... la grata problema, o el grato problema de que falleciera a pesar de todo lo que hizo, todo lo que tenía lo vendió para salvar a su hija y no fue posible. Y entonces empezó a trabajar de chofer en otro tazimismo. Ah, por eso él cambia de profesión. Digo, sigue como chofer. Sigue de profesión, pero como empleado y no como patrón. O sea que él pierde todo lo que tenía, que era su capital, el taxi. Todo lo que tenía, su capital por salvar a su hija, que desgraciadamente la ciencia no la pudo salvar. Pero siguió adelante trabajando. Él siguió trabajando, después fue, este, y siguió como chofer de un taxi, después pasó al chofer de una gran persona, chofer particular, de un señor de Simone, que hasta el día de hoy nos acordamos de él, era el dueño de una casa de corredores de camions que se llamaba de Simone Piaggio. Ajá. Un hombre muy querido, que a mi padre lo quería mucho. Pero, ¿se quedan solos también ustedes? Y nos quedamos solos, tuvimos la gracia de perder a un hermano, a Rubén, nuestro mayor. Y bueno, pero yo ya en ese entonces, este, ya era empleado de la Española. Entonces, las cosas se... Pero, ¿no queda su mamá sola con ustedes? Queda mi mamá sola. ¿Qué edad tenía usted? Y yo cuando terminamos, teníamos 14 años. Venga, a los 14 habíamos perdido a mi padre y a mi hermano mayor, que era él. ¿Y a esta otra niña? Y esa niña había fallecido antes. O sea que estaban bastante perseguidas en las familias. Bastante perseguidas, pero de ahí nos fuimos recuperando con trabajo y eso. ¿Dónde vivían? En la calle Galicia 1533, Casimina. ¿Qué era? Era un comentillo. ¿Comentillo? Muy querido, este... ¿Había muchos comentillos en esa zona? En esa zona había el comentillo, de Gaboto. ¿Y cómo no se hizo de Peñarol usted? No estaba... No, en ese entonces... No, en ese entonces ahora está el Palacio Peñarol, pero aquello era una estación de ferrocarril del Manga. ¿Allí mismo? Y ahora está el Palacio Peñarol. Y entonces, ¿en ese comentillo vivía su mamá? Vivía mi mamá y con los cinco hermanos que éramos. ¿Y cómo era ese comentillo? ¿Tenía comodidades? Y bueno, las comodidades eran muy limitadas. Era un comentillo que entrábamos por la calle Galicia, cuando venía la policía, corríamos y salíamos por la calle Minas. Generalmente nunca nos agarraban. ¿Pero por qué venían? ¿Por qué los perseguían? Porque jugábamos a la pelota en la calle. Veíamos, venía la policía de investigaciones en unos autos chatos, como la película del Capón, aquellos autos que había... Y bueno, pero era coño. ¿Había puerta en ese comentillo? No, no había. En ese comentillo era... Y le voy a contar una neta, creo que usted me quiere buscar la lengua, pero yo le voy a contar a usted... Y a todos, la cantidad de oyentes que tiene. Es una cosa risueña. Tenemos un comentillo sin puerta, una puerta grande. Entonces un día se reunieron todos los... Yo era un niño. Se reunieron todos los inquilinos. Los inquilinos. Para hacer una coleta para comprar la puerta. Bueno, se hizo una coleta, contribuyó a Iro, la gente del barrio, el puestero, el panadergo, entre todos. Hicieron aquel entonces una coleta y se compró la puerta. Entonces, al comprar la puerta se hizo una fiesta. La fiesta empezó a las 8, a las 9, a las 10. Yo era muy niño. Y bueno, vino, va, vino, viene, porque me dicen... Una grapita va, otra cañita viene, porque whisky no había. Bueno, pero vino la alegría. Y a las 5 de la mañana, cuando termina la puerta, cuando termina la fiesta, había desaparecido la puerta. Entonces nunca más se hizo una coleta. Y así vivimos muchísimos años. Le pido hacer un punto aquí y ya volvemos amigos. Seguimos con Oscar Magurno, conversando a propósito de su vida. Usted es un hombre que la gente, todos han oído hablar alguna vez de usted. Ya sea porque, bueno, porque son socios de la española, o porque son hinchas de nacional, o porque son hinchas de básquetbol, usted ha puesto su impronta en muchos lugares. Y es interesante conversar con personalidades así, porque generalmente uno no se detiene en los aspectos más íntimos que han hecho su vida, que lo han formado. Y nosotros, en El Mirador, nos damos ese permiso, nos damos ese tiempo para... No hablar de la coyuntura política que puede estar acá, pero no, más bien hablar del ser humano. Y en ese sentido, usted nos venía relatando de su vida en el conventillo y todas las peripecias. Este niño, que vivía tan perseguido por la policía, por jugar en la calle, etcétera, etcétera, rápidamente tiene que salir a trabajar. Y bueno, yo iba a la escuela número 43 de segundo grado, hoy escuela Galicia, en la calle Carlos Rolo, casi pesando... Bueno, yo, en fin... ¿Cómo era? ¿Buen alumno? Mire, dicen que en un momento era de los mejores alumnos. No me distinguía por ser un hombre, un chico... ¿Disciplinado? Disciplinado. Yo era un indisciplinado en aquel entonces. ¿Sí? ¿Qué hacía? Y hacía de todo menos estudiar. Pero sin embargo... ¿Rabonas o... No, la rabona no, porque... ¿O picardía? Era picardía que hacíamos. La rabona no, porque si mi madre se enteraba que yo me hacía la rabona, tenía una zapatilla que era la mejor, la mostraba nada más. Entonces, además, nunca tuve necesidad de hacerme la rabona, porque a mí la escuela era una cosa sagrada. La queríamos... La queríamos como algo de nosotros. Este... ¿Y ahí en los roglos no había un... Un tablado famoso? No, los tablados eran la calle Piedralta y Cerro Largo. Ah, Piedralta. Este, el de Pelicer. Sí. ¿Y usted también ahí? No, porque nosotros teníamos otro tablado en la calle... Ah, otro. ...en la calle Galicia y Piedralta. Ajá. Y teníamos el otro tablado en la calle Galicia y me dieron el tablado del cafetero. El carnaval tiene que haber sido una cosa importante en su vida también. Y sí, usted sabe que yo era un... Este, me gustaba el carnaval. Mi madre es una mujer que le gustaba el carnaval, tantos así que ella me dice que un día estaba en pleno tablado y tuvo que salir para que la llevaran al hospital para tenerme a mí. Así que yo nací prácticamente en un tablado. Casi nace ahí, ¿eh? Y no le dio por la murga. ¿Nunca integró una murga? Usted sabe que yo, cuando era chico, yo hice... Algunos de Peñarol estaban diciendo ¿para qué va a integrar una murga si tiene la propia nacional? Pero usted no le haga caso. No, no le hago porque nosotros, este... Esa gente que dice eso... No, son inventos míos. Porque son, este... Son gente, este... Que no tiene... Son travesuras mías. No, 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 no. Pero yo... ¿Hay alguna? Y ahí sí, pero... Pero... Desde que yo estoy en Nacional, pobre... ¿Sabes que a veces me siento pena? Porque lo único que han hecho es que yo estoy en la directiva nacional sufrir. Ellos, pero... Y bueno, y la felicidad. Pero le he dado mucha felicidad. ¿Mucha gente quiere que acepte otros puestos políticos para que deje de Nacional? No, no. Para mí que son todos los de Peñarol. Nacional que... Vamos a decir... Que se está usando la palabra ahora es una pasión. Es una pasión. Entonces, este... Es muy difícil dejar una pasión. Pues estamos con otra pasión. Estamos con la pasión de... De... Se había integrado alguna murga. Y teníamos nosotros una murga... Cuando yo tenía, aparte de 10 años... Que era en el tiempo que faltaba el querosén, cola para el querosén, cola para esto. Y había un señor que tenía una florería en la calle Gido, casi 18. Y era un aficionado. Usted sabe que un día nos hizo una letra ahí en el barrio. Hicimos una murga que no cobraba, por supuesto. Éramos... En aquel entonces éramos amateur. Sí. Y este... Pero siempre hacíamos una colita. Y usted sabe que ganamos bastante plata, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba la murga? ¿Se acuerdan? La murga que se llamaba el alacrán. Igual que el club que teníamos de... Que había en el barrio, el alacrán fue al club. Entonces le pusimos el mismo nombre de cuadro de fútbol. ¿Y duró muchos años? No, un año nada más. Ah, un año. Tuvo vida corta. Tuvo vida corta. Así que la murga y el trabajo. Y el trabajo. Había lugar para el trabajo. Cuando la murga todavía no había empezado a trabajar. No, porque era más chiquito. Yo trabajé a las dos y empecé a trabajar en la española como un cargo de mensajero. Este... ¿Cómo consiguió ese lugar, ese puesto? Bueno, usted sabe que yo lo conseguí era esa segunda hermanita mía. Hermelinda que falleció. Yo la quería mucho y la sigo queriendo mucho. Y este... Ella trabajaba en una fábrica de escoba de los dueños de la familia Rodríguez Blanco. Y don Carlito era secretario de la española y él me llevó a mí. Me acuerdo que yo, que era chico, delgadito, y entonces alguien me dijo que no me iban a tomar porque eran muy chiquitos. Entonces me acuerdo que pedí un sobretodo prestado. ¿De él? Un sobretodo prestado. ¿De alguien? De alguien, de ahí de Gometillo, pensando que con eso iba a estar más grande yo. Y fui a ver a don Jesús Souto, que era el presidente de la confetería americana. Allá en la calle 18 de Julio, entré allí y Guaraín. La mejor confetería en ese entonces que hubo ella, la confetería americana y el telégrafo, que en un momento era lo mismo dueño. Entonces, fui ahí y empecé de mensajero. Empecé un viernes, en el mes de septiembre del año 43. Bueno, empecé de mensajero. ¿Y fue la escuela para ir a trabajar? Entonces usted sabe que yo, por eso empecé un septiembre y no pude terminar la escuela. ¿Y qué año estaba? Ya estábamos en quinto. Y bueno, no pude ir, no pude seguir estudiando, no pude ir a la escuela. ¿No se reenganchó más? No me reenganché más. Usted sabe que me dediqué al trabajo. Yo era un enamorado en mi trabajo. Sigo siendo un enamorado con el mismo espíritu, las mismas ganas que tengo hoy. Lo cual quiere decir que yo, para mí, cada día que pasa es un día que empiezo en mi trabajo. Usted suele decir que si hubiera tenido que dar concursos estaría todavía de portero. Y sí, porque yo... Pero sin embargo en el mundo actual no se concibe no dar concursos y méritos de la posición. Bueno, porque en aquel entonces la vida era diferente, la preparación era diferente en aquel entonces. Era más práctico, más... Era más. Y en realidad sí, yo nunca di un concurso porque además a lo mejor lo hubiese perdido. A pesar que en la escuela tenía fama de ser inteligente. Pero yo, mi fuerte, digamos, era la matemática y eso. Y cuando venían inspectores, se acuerda... Bueno, usted es muy joven, no le puedo decir que se acuerde lo que era antes, pero en la escuela pública... Pero tengo mucha memoria. Habrá leído mucho, entonces... De lo que me cuentan los mayores. Ahí está. Entonces, cuando venían los inspectores, la señorita Carmen, pobre, muy querida, siempre me pasaba para los primeros bancos. Cosa que cuando alguien preguntara, yo, inspector, y le contaba. Pero yo era... tenía un sentido práctico. La cosa no era un gran estudiante, pero tenía mucha memoria. Le sirvió su preparación en la escuela, evidentemente era una preparación mucho más histórica, ¿no? Y bueno, había gente que era... Habíamos muchos pobres, pero había algunos ricos o pudientes. En aquel entonces no eran los grandes ricos como ahora. ¿Usted se ha considerado alguna vez sintió resentimiento por no haber terminado la escuela, haber... Usted sabe que no, muchas veces me han hecho esa pregunta, y yo no tuve tiempo de ser resentido social ni nada, porque siempre tuve la suerte de trabajar, tuve la suerte de triunfar. Y entonces cuando uno triunfa, no lo triunfa por ser superior a otro o por ganar más que otro, sino triunfa por un problema interno de demostrar que uno es algo. La plata a veces es secundaria. Muchas veces las satisfacciones personales que uno pueda tener valen mucho, mucho más que aquellos que ganan mucha plata. ¿De qué le sirve a alguna persona tener mucho dinero si no son felices como nosotros? Pero hoy usted tiene mucho dinero y... No, yo no tengo mucho dinero. Pero yo vivo de mi trabajo. La gente, algunos piensan que yo vivo, soy un hombre de dinero, vivo bien porque estoy en una institución que me paga muy bien. Ahora tengo la... Ahora, a los 69 años, tengo la suerte. Una cosa que yo nunca pensé. A ver. Que ahora soy banquero. ¿Cómo soy banquero? Ah, claro. Soy el síndico del banco de crédito. Y ahí usted representa a la MUN, ¿no? Yo represento al reverendo MUN. ¿Es amigo de él? Yo soy amigo, me considero un amigo de él. ¿Y cómo es MUN? Mire qué tema interesante. Y MUN es un hombre muy especial. Es un hombre que quiere mucho al país. Es un hombre que ha dado todo por el Uruguay. Un hombre que... ¿Todo qué significaba, Uruguay? Todo. Él ha tratado de dar su cariño, su amor por las personas. Ha hecho a muchas personas su religión. Le ha explicado, pero nunca le ha exigido. ¿Usted no se convirtió nunca su religión? Ahí está, eso le voy a decir. Que yo nunca me convertí, porque él nunca me lo pidió. Pero hay cosas en la vida. ¿Cómo le tiene confianza a él a usted? Bueno, es... ¿Por referencias o por...? Usted sabe que es una pregunta que nunca me la hicieron. Y yo tampoco pensé preguntarse la pregunta. Usted sabe que a veces yo me hago la pregunta porque cuando nosotros a ellos le decimos con mucho cariño el padre y a la señora la madre. Lo decimos con mucho cariño. Yo hace muchísimos años que estoy integrando, digamos, la gente que esté alrededor de él, que siempre ha hecho muchas obras. Muchísimas obras. Ha sido un hombre que ha venido... Uno que se sospecha mucho de él... No, bueno, porque la gente... Y de las intenciones. Bueno, también usted sabe que también de la Iglesia Católica mucha gente ha dicho que gobierna por el terror, por aquello de lo que... En el más allá, los que pueden venir. Hay gente que también... Pero, Mun, tengo entendido que se cree el Mesías, ¿no? Él es el enviado. No es así, no es así. Es lo que dice él, que es un hombre que ha estado en la tierra, que está en la tierra para ayudar a la gente. Y ha ayudado a muchísima gente. En el Uruguay, es un hombre que ha dado todo por Uruguay. Porque él cree que es un enviado para trabajar por el Uruguay. Vamos a hacer una breve pausa y luego me completa el cuento de esta... Que no es un cuento, es la realidad, es banquero. No, no, no es. Tiene una cantidad de plata allí en el banco de crédito. Ahora me va a corregir Magurno después de esta pausa. Entonces, seguimos conversando con Oscar Magurno. Nos venía diciendo que no se ha convertido a la MUN, ¿no? ¿Cómo es la iglesia de la...? La iglesia, este... Ay, no me sale. Bueno, usted sabrá. Usted será... Sí, pero... Está cerca de eso. Es una cosa que nosotros lo queremos tanto a él, no por la iglesia, sino por lo que él ha representado para mí, para nuestro, para mí, para mi país. Usted sabe que es un hombre que ayudó mucho, un hombre que nunca se llevó un peso de Uruguay, ha dejado, pero ha tenido la mala suerte de a veces sentirse rodeado, porque él es un hombre que confía, quiere mucho a la gente, y hay cosas que él o a él no han sido agradecidos como él se merece. ¿Se viene a vivir acá, él? No, él viaja en el mundo. Va y viene, va y viene. Pero un hombre que en el banco, compró el banco de crédito, hizo un gran banco, hizo un gran hotel, tiene un gran diario, está haciendo una industria de fabricación de lanchas en el cerro. ¿Eso está instalado no es? Y lo están instalando. O sea que usted es un hombre de confianza. No, yo soy un hombre de confianza, siempre estuve al lado del movimiento, pero recién hace poco que entré en el movimiento desde el punto de vista comercial, porque él tiene un nombre... ¿Es un movimiento comercial más que religioso? No, 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 es un movimiento religioso. ¿De la iglesia y la unificación? De la unificación, la iglesia de la familia. Pero él no ha hecho tampoco de eso, la gente que está porque ve que es un hombre que ayuda mucho. Y le voy a decir... Maneja grandes capitales, ¿no? Bueno, uno no está en eso. Usted sabe que yo no sé si maneja o no maneja, porque yo soy una persona que aquí en Uruguay, hay muchas personas que manejan grandes capitales, extranjeros, que vienen aquí, pero vienen con un interés comercial y cuando pierden se van. Este hombre, este gran hombre, ha venido aquí, ha puesto dinero, nunca se llevó un peso de Uruguay, ha dejado y él tiene un gran cariño por nuestro país, por mi país. ¿Y le ayudaría a usted en la campaña para candidatearse a la Intendencia de Montevideo? No, él no se mete en problemas políticos. ¿Lo tiene usted? No, bueno, pero yo... Nunca le... Usted sabe que nunca le plantee el problema político. Acuérdese que esto puede ser... ¿Tiene sentido el humor, Moon? Sí, muchísimo. ¿Y usted? Yo tengo... El humor... El humor... El humor usted... Aparece en los momentos. Exacto. Yo no soy un hombre que... De contar cuentos. De contar... Bueno, lo cuento cuando a veces nosotros estamos en una reunión y se empieza como en un cuento y seguimos con un cuento. Pero si yo le hago los cuentos que yo sé, mañana le van a cerrar el programa y no quiero llevarme esa culpa de que... No, creo que sea... Pero a alguno le puedo decir, en fin, le puedo decir algo... A ver... Algo así simple que lo podamos decir... De cámara. Hay una española, va a una chica a ver al psiquiatra y le dice, doctor, vengo para que me resuelva mi problema. Entonces el doctor le dice, bueno, acuéstese, de vítase. Dice, por favor, doctor, ahí es donde empezó mi problema. Y este es el más suave. Ese es uno de familia. De salón. Para compartir con los amigos. Los otros no le... Este... Después tengo otro que sí. A ver. Que estos también de familia van al zoológico. Sí. Una maestra, como fuimos todos al zoológico, una de las visitas que hacemos. Algunos se quedaron adentro, pero otros... Y este... Entonces van a la jaula de los leones. Sí. Entonces van los chicos y había un paralítico y había gente de ahí. Entonces cuando... En un momento el león rompe la jaula y empieza a salir. Entonces los niños empezaron a correr. Un hombre corrió y se subió arriba de un árbol. Y estaba el paralítico, pobre. Entonces el que estaba arriba en el árbol empezó a decir... Y el león empezó a salir. Y el hombre empezó a decir al paralítico, al paralítico. Y entonces le dice, hijo de perra, deja que el león elija. Es lo que quería decir. Que ayudaran al paralítico. Nuevamente, amigos, aquí desde El Mirador, tratando de conocer más profundamente a los personajes, a las personalidades que pasan por nuestro programa. En este caso, el invitado es don Oscar Magurno. Hemos repasado algunos episodios de la vida de Magurno. En este caso también vamos a seguir adentrándonos en su historia personal. Esa madre que queda sola con todos esos niños en aquel conventillo, con aquella zapatilla que seguramente usaba a menudo, o por lo menos lo mostraba a menudo, una mujer que se convirtió para usted, para los hermanos, en algo central, ¿no? Sí, nuestra madre era doña Bernarda. Para mí era algo excepcional. Yo creo que todos, todos, todos queremos a nuestras madres. Pero yo creo que la quería como el que más. Yo nunca acepté que alguien quisiera más a la madre de él como yo quería a doña Bernarda. Y ya lo acompañó bastante, ¿no? Sí, tuvimos muchos años juntos hasta que, desgraciadamente, murió hace unos cuantos años. Y, en fin, siempre doña Bernarda, como yo siempre le digo a mis amigos, yo la quería muchísimo y la sigo quería. ¿Fumó adelante su madre? Nunca. ¿No? Usted sabe que le voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en la Española y, bueno, ya, ahí ya teníamos amigos, ya era, tenía 18 años. En aquel entonces nosotros teníamos amigos, como el ñato Ribeiro, que era el jefe de la sala de operaciones, este, varios, un platicante, un chacho Camilo Couch, este, un doctor de Vicencia, y este, y algunos médicos que después fueron famosos, algunos han desaparecido, otros siguen viviendo. Y salíamos, este, así, salíamos de noche. Yo era un chico, no aparentaba tener 18 años, a veces no me dejaban entrar. Íbamos a los cabarets, hasta aquel entonces íbamos. Siempre era el Chantecler, que era uno que estaba en la calle, Andes, casi Colonia, al lado del Teatro Artigas. Y, bueno, veníamos nosotros ahí, seguro, usted iba al cabaret, tomábamos una copa y bailábamos un poco y, entonces, alguien, todo el mundo fumaba. Y yo tenía 18 años y yo decía, pero si yo no fumo, van a creer que yo, este, soy un maricón, que no soy un hombre, no. Entonces, con un cigarro me sentía más hombre. Y teníamos ahí. Y fumaba. Y fumaba. Pero antes de ir a mi casa, yo tiraba todos los cigarrillos, los fósforos. Este, y bueno, pasaron los años y siempre, pero tenía 26 años, y siempre cuando íbamos a bailar, siempre fumaba, pero siempre. Y usted sabe que yo llego a mi casa y me olvidé de tirar... La caja de fósforo. Ah, de fósforo. Entonces, mi madre me arrichaba. El otro día me dice, ¿tú fumás? Digo, mamá, usted sabe que yo no fumo. Y si de esa caja de fósforo que tenés... Yo, ah, sí, ya me acuerdo, digo, el otro día hubo un apagón. En esa naturaleza tuvimos que prender velas, porque en aquel entonces se prendía velas cuando apagó. Y ahí la pude salvar, pero no la dejé muy convencida. Pero eso era por respeto, no por... Por respeto. Nunca tuve necesidad de fumar. Usted sabe que yo tengo ahora 69 años, ya voy para los 70, y a mí no me molesta. Y usted sabe que quiso el destino que yo fuera, que soy presidente de la Comisión Honorable de la Lucha contra el Cáncer, que soy de los que trato de que nadie fume, de que se respete a los no fumadores, a pesar de que la Comisión Honoraria, el eslogan que tenemos es que no decimos que dejen de fumar. Nosotros lo que decimos, que se respete el derecho de fumar, pero que se respete el derecho de los que no fumaron. Coincide con el doctor Vázquez ahí, ¿no? Tabaré Vázquez. No, Tabaré Vázquez nunca estuvo en la Comisión, pero un hombre... Digo, el hecho del cigarrillo, del tabaco... Ah, sí, es uno de los hombres que también... Ha combatido mucho eso. Y sigue combatiendo. Porque yo siempre digo que la persona que quiere fumar y que se quiere comprar una enfermedad, que se la compre, pero que no nos regale a los no fumadores. Por eso, en ese aspecto, yo no siento el vicio, no siento la necesidad, y a veces yo me hago una pregunta, ¿cómo es posible que gente que tiene un cáncer de pulmón sabe que se va a morir y sigue fumando? Hay cosas que no las entiendo. Seguro, el fumar, como dice el tango, es un placer, y todos los placeres es muy difícil de dejarlos. Usted es un hombre que le ha gustado también los placeres. A mí los placeres, sí, como no. El fútbol para mí es una pasión, es un placer. Convivir con mis amigos es un placer. Trabajar en Española es un placer. Hacer algo por los carenciados para mí es un placer, y lo disfruto. Disfruto la fiesta con mis amigos, con mi señora, con Guillermito, mi hijo. Tengo una mujer, hoy en día una mujer excepcional, que cuando la gente me pregunta, ¿cómo hago? Que me levanto, llego a la Española a las 6, y a veces me acuesto por la política, por el fútbol, por el básquet, por reuniones, por cena, que estar con los amigos. Me acuesto dos y media, una, las dos, pero Oscar a las 6 ya está. Y la gente me pregunta, ¿cómo hace? Y porque tengo una gran mujer que me tolera una gran cantidad de cosas. Es fácil eso, ¿no? Y no es fácil. Encontrar a alguien así. Y sí, pero para mí es una gran compañera. Bueno, pero ahí hay una gran confianza, entonces. Y sí, yo creo que, en fin, yo soy una persona que en este momento no da lugar a que desconfíen de mí. ¿En otro momento pudo haber sido? Antes sí, puede ser, pero no soy un hombre que traté de siempre de que me tuvieran confianza. A veces uno trata de buscar la manera... Porque ha sido muy enamoradizo. No, usted sabe que yo no fui muy enamorado. Me gustaron las cosas lindas, me gustaron las fiestas y soy enamorado. ¿Sabe de qué soy enamorado yo? De mi felicidad. A ver cómo es eso. Yo soy un hombre feliz. Y estoy enamorado de mí mismo porque soy un hombre... Soy feliz, trato de que la gente sea feliz y con eso me conformo. El tango es bien importante para usted, ¿no? ¿Le gusta? Bueno, yo soy un hombre muy tanguero. Bueno, ahora tiene que cantar. No, no. Usted sabe que soy un hombre tanguero. Cuando voy a Buenos Aires, ya de Montevideo, reservo los lugares para ir a un tango. ¿Y a quién adivina más? A ver. Bueno, usted sabe que yo era un admirador de Julio Sosa. Yo iba a Buenos Aires a ver a Julio Sosa. ¿Qué le gustaban, las milongas o los tangos? No, los tangos. Yo soy tanguero. Ah, tanguero. Soy de joven. Tango. Donde hay un tango, trato de estar yo. Voy a Funfuna, que discúlpeme, no es que quiera yo hacer propaganda por nadie. No, está bien. Pero para mí mejor cantor fue Julio Sosa y Carlito Roldán. Yo iba a Buenos Aires a verlos a eso. Y después, la mujer que para mí mejor cantó y sigue cantando es Holguita de Gross. Fantástica. La dama del tango. Esa es una mujer que cada día está más joven para el tango. ¿Conoce a Malena Muyala? Esta joven fantástica. ¿La de Colonia? No, no, no. De, no sé, San José. ¿Eh? Es de San José, pero hace tiempo que está acá. No, no la conozco. Es fantástico. Sentí que de Colonia hay una chica que tiene 17 años, que ganó un concurso, que es una mujer, una unchiquilina fabulosa. Bueno, tiene que cantar. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a inmediatamente a reencontrarnos. Sí, no hay... Usted sabe que yo, siendo un gran tanguero, no conozco una letra completa. No, 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 sirven los pretextos. Ya volvemos, amigos. Conozcan a Magurno, seguimos conversando, yo le decía que tenía que cantar. No, no, no lo voy a obligar. Si no tiene mucha memoria... Usted sabe que no, no tengo memoria. Lo único que la canción que siempre pido yo a todos los cantantes es Malena. Ah, pero se tiene que acordar. No, no. Y después no, porque yo nunca lo canté y el otro, Caminito. Ah, pero son fáciles. Pero no, no, no me acuerdo. Si usted me ayuda, si usted me da letra, yo canto. Bueno, yo le digo... ¿Malena canta el tango? Como ninguna. Malena, tiene pena. No, Antonio. Cualquiera sabe. Bueno, vamos a perdonarlo, vamos a perdonarlo. Esto fue un recreo. Pero, ¿usted también fue diputado? Este, yo fui diputado diez años. Diez años. Y sabe, fui diputado... ¿Se cansó? No, al contrario. ¿No? Usted sabe que yo extrañé cuando dejé de ser diputado. Pero, este, sufrí mucho. ¿En qué sentido? Porque creo que perdí mal la tercera elección. A ver, ¿cómo es eso? Porque parece... Yo no fui diputado porque... No se portaron conmigo. Ah, cuando la época de Millol, Pacheco, todo eso. Todas esas cosas. Pero, yo tengo que agradecer, yo fui diez años diputado. Ahora se tomó la revancha. No, y usted sabe que los diez años se lo debo a un gran hombre. A don Jorge Pacheco Areco. Gracias a él, yo fui diputado. Digo, que ahora se tomó la revancha. Porque ahora usted... ¿Cuántos votos tuvo en esta última elección? Suyos. Bueno, suyo, mío, en Montevideo, 10.100. Y en Montevideo, en la Costa de Oro... ¿Los empleados de la española? No, a todos no. No, es como todos. Usted sabe que generalmente a los jefes no nos votan. ¿No? ¿Le parece que no? Pero yo, en ese aspecto, el gran porcentaje de votantes míos... ¿Dónde tienen sus electores? ¿Dónde están? ¿Y dónde están? En la española, en Huelca, algo nacional, algo en el barrio. Porque yo siempre, fue un hombre que traté de hacer gauchada. ¿Qué es hacer gauchada? ¿Es una cosa demagógica? No, yo siempre digo que el Uruguay, el día que se dejen de hacer gauchada, no va a hacer Uruguay, mi país, que tratamos de que sea el mejor del mundo. ¿Por qué gauchadas? ¿Qué es la gauchada? Yo, por ejemplo, trabajo en una institución donde va la gente enferma. Usted le puede solucionar una cantidad de cosas, porque todo el que va ahí va con un dolor, con un sufrimiento. Y por menos que usted le haga haciéndole algo, es mucho. Porque para nosotros que trabajamos en un hospital, ver un enfermo es una cosa... Sí, normal. ¿Qué representa para un guardián de la cárcel estar con los delincuentes? Nada, es una cosa. Pero ¿cuánto representa para un enfermo que va por primera vez a un hospital, que se siente disminuida su salud? Porque yo siempre, hay dos cosas que las digo y las repito siempre. Hay dos cosas en la vida que uno se da cuenta de lo que vale cuando la pierde. Una es la salud y la otra es la libertad. Entonces, son en eso... ¿Alguna vez estuvo preso usted? No, solamente estuve preso cuando venía Paquito Busto. ¿No vio que alguna vez siempre uno entró? Y estaba, yo entraba gratis al Teatro 18 de Julio. Y una vez estaban dando la obra, ya tiene comisario el pueblo, y faltaba un preso y me fueron a buscar a mí porque yo entraba gratis. Entonces no tuve más remedio. Y la gente que me conocía después de la salida me hacía... Así que estuvo preso en la ficción. En la ficción con Paquito Busto. Ahí está, mire, nada menos. Y cuando ya tiene comisario el pueblo, fue una obra mayor que hizo Paquito Busto. ¿Y cuál es el sueño así más grande suyo que todavía no haya completado, que no haya alcanzado? Usted sabe que yo creo que alcancé todas las felicidades. La única, si usted me dice cuál elegiría, sería la felicidad de mi hijo y el día que yo falte, la felicidad de mi señora y de la familia de ella y mi familia. Yo cumplí todo lo que tengo que cumplir en mi vida. Usted sabe que yo no reñigo de nada, no envidio de nada, y yo veo a la persona feliz y me siento feliz yo. ¿Alguna vez pensó en que se iba a convertir así en un personaje? Mire, esa pregunta usted sabe que me la han dicho una vez. Y yo no me considero un personaje. ¿Ah, no? Usted, yo me considero uno más. ¿Y por qué cree que está invitado hoy aquí? Y yo creo que usted me invitó porque usted me quiere mucho. En fin, y a veces los periodistas, las grandes periodistas por usted, eligen una persona. Eligen a Oscar, como mañana eligen a Pedro. Pero muchas veces me han hecho esa pregunta, si yo me considero un personaje. Usted sabe que no. Yo soy de lo más simple. Tengo un comportamiento en mi vida que yo puedo estar con el presidente de la República y a la hora, soy el empleado de la Española y de noche soy dirigente nacional o de Huelcan, o soy en la comisión honoraria, y en todos los lados me encuentro a gusto. Pero yo, usted sabe que no me considero un personaje. Un personaje. Usted sabe que hay una cosa, sin embargo, que me impactó, y ahora después de viejo, cuando me nombraron síndico del banco de crédito. Nunca pensé en mi vida que yo, que para vivir en su momento hacía operaciones en los bancos, que yo pudiera llegar a ser síndico de un banco. Fue lo único que últimamente... ¿Más le impactó? Me impactó. Y se lo debo al reverendo y a un señor Sin, que es el presidente del comité del reverendo, que fue él en que confió en mí y no sé por qué confió en mí. Y usted representa, está muy cerca del poder, usted tiene mucho poder, usted no se da cuenta. Usted sabe que, por eso, yo no me doy cuenta si tengo poder. Pero usted levanta un teléfono y habla con el presidente de la república, si se le ocurre. Y sí, pero porque tengo amistad con él, porque además considero un gran hombre, un gran presidente. Siempre se necesita en un país tener a alguien que sea la bisagra, que sea alguien bien visto, ¿no? Y eso usted sabe que nos pasa en el Uruguay, por la sencillez que tienen nuestros gobernantes. Vaya usted a Estados Unidos, levantar un tubo y querer hablar con el presidente. No pasa en ninguna parte del mundo. ¿Le gustaría ser intendente de Montevideo? Bueno, yo siempre contesto lo mismo. ¿A qué no le gustaría...? Supóngase que puede contestarme solamente con sí o no. Sí, y le voy a contestar por qué. Porque yo, como le he dicho, yo soy un hombre agradecido a mi país. Y si a mí, el pueblo de Montevideo, quiere que Oscar sea intendente, yo, con mucho gusto, la aceptaría, porque yo quiero devolver a mi país, a mi Montevideo, todo lo que mi país me dio a mí. Y una manera de agradecerlo es haciendo algo por todo el pueblo uruguayo. Ya venimos, amigos, con el último tramo del mirador. Así que, Oscar Magurno, que ha pasado por tantos lugares y está en tantos lugares, también a la política y la política nacional, ¿eh? Eso está por ahí. ¿Qué se lo propuso, presidente? No, todavía no hablamos con el presidente. ¿No? ¿Con Valle se lleva bien? Yo me llevo bien. Usted sabe que yo me llevo bien con todo el mundo. Usted sabe que dentro de mucha gente, de los blancos, tengo a veces mucho más amigos que dentro de mi propio partido, porque los blancos no me envidian. Sin embargo, dentro de mi país, dentro de mi partido, hay alguien que me envidia. Y en el frente se lleva muy bien con Vázquez, por ejemplo. Y con Vázquez, no sé si... Yo me llevo bien con una cantidad... Con Astori me llevo bien, con Sereñi me llevo muy bien. Y usted sabe que yo soy una persona... Que yo cuando yo necesito para, en la española, para elegir un jefe, no me fijo ni en el color ni en la religión. Porque eso me lo enseñó una mujer que hace pocos días falleció, que era la NERFANTIN, que era la jefa del departamento de enfermería. Yo la había llevado, no conociéndola, desde el punto de vista de persona. Y la fui a buscar porque era la mejor NERF para ser el departamento en la española. Y un día me dijo, Oscar... ¿Y ella que era políticamente? Nunca le pregunté, porque cuando tengo que elegir, no pregunto quién es. Desde el punto de vista como persona, sino como técnico. Pero siempre yo hablaba con ella, una mujer que yo la quería mucho. Hace diez días falleció, una mujer excepcional. Que para ella no había color, no había partido, no había religión. Que ella era una NERFANTIN que iba a atender a todo el mundo sin preguntarle de que era. Y usted sabe que a mí me pasó lo mismo. Yo tenía que elegir un jefe de STI de niños. Entonces yo elegí que a mí me pareció que era el mejor. Y no me equivoqué. Era el hijo de un gran amigo mío. Y era, era frentista. Y yo le elegí a él. Este, el profesor Kean. Muchacho joven. Sí, sí, conozco a mi cerca. Muy bien. Entonces dentro de mi partido, me preguntaron cómo había elegido un frentista para un puesto tan importante. Y le dije, ¿sabe lo que pasa? Que yo lo que quiero, que mañana, cuando usted traiga a su nieto aquí, lo atiende el mejor médico. Así sea frentista o sea blanco. Porque yo elijo por los conocimientos y no por los colores. Y si tuviera que elegir otro, aunque no sea de mi partido, y sea el mejor, lo voy a seguir haciendo. Eso en la española, porque en Nacional no. Y no le pregunto tampoco. Ah, no, ya sé que los que van a jugar a Nacional no, pero ahí, si es uno de Peñarol, que pasó por Peñarol. No, mire, yo de Peñarol no me gusta hablar porque... Yo le busco la boca siempre. La gente cree que yo, este... Usted es medio patotero cuando se habla de fútbol. No, no, yo defiendo con calor todo lo que creo que estoy así. Lo defiendo con mucha pasión, lo defiendo con mucho cariño. Y a veces soy fuerte para defender. Y lo defiendo en el momento, pero después se me pasa, porque yo no puedo vivir peleando con la gente. Es una cuestión pasajera. Y se ha peleado con gente de la propia directiva también, ¿no? Y no, hemos discutido. Discutido. Pero yo soy muy amigo de Spencer. Sí. De Spencer son muy amigos. Hacemos cada tanto una comida. Con Míguez, con Giglia. Y eran de Peñarol. En aquel entonces, este... Me acordaba muchas veces de la familia de ellos. Pero se pasó el fútbol y somos muy amigos. Se acordaba. Y cuando va al estadio, ¿es de gritar? Y grito, sí. Disfruto. De la misma manera que grito. Y cuando se encuentra con la señora, el presidente de la república, que ella está gritando. Nunca hablamos de fútbol. Ah, no hablan de fútbol. No hablamos de fútbol. Y con el presidente no hablamos de fútbol tampoco. O sea, que los clásicos, ¿dónde van? Yo voy al palco y el presidente y la señora van al palco de arriba. ¿Y después? Pero mire que si un día tengo que encontrarme con él, yo no tengo... A veces hablamos de fútbol con el presidente. No, no soy político. Soy una persona que trato de... Los años me han llevado a convivir más con la gente. Yo por nacional, siendo un niño, he llorado mucho. Ahora de grande, me amargo. Cuando pierde nacional, por suerte, hace tanto tiempo que no perdemos. Miren, miren que va un año nomás. Un año y medio. Un año y medio ya. Y sí, y usted sabe que... Como lo esperaban, ¿eh? No, pero usted sabe que las cosas que vienen así se disfrutan mucho más. Los quinquenios duran, porque yo no me había dado cuenta que le ha pasado un año y medio. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de vivir los quinquenios antes que los que le dije. Ah, bueno, usted es mucho mayor que yo. Entonces para mí, ya eso es cosa del pasado. Yo vivo el presente y vivo el futuro.